Bueno, Franco, ¿qué importancia tiene esta victoria para Central, empezar con un triunfo en la Copa Argentina? Es importante porque es una copa linda, son partidos difíciles, sirve para jugar. Ellos hicieron un planteo donde no costó entrar, rompió el partido Walter, un gol de afuera, y eso hizo que a ellos, igual no salieron mucho, pero se abrió un poco más después. Este equipo fue finalista, vos participaste de aquel equipo de ruso que llegó al partido definitorio con Huracán. ¿Es una revancha participar nuevamente en esta copa e intentar esta vez ganarla? Vamos a seguir jugándola y vamos a intentar ganarla. ¿Ser capitán qué significó para vos? La verdad que muy contento, ser capitán de este equipo es para mí muy importante.